Cam, es el Dorejirre Cam, con el negro, vida ya perdida putos Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confiese en nadie, todos crecen de dos, y al final de todo solo son el muerto Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confiese en nadie, todos crecen de dos, y al final de todo solo son recuerdos Perdóneme jefa por esta vida necia, perdóneme jefa por esta vida necia Ando en lo malo y no me he embarrado, estoy aquí afuera y no en los separos No me enorgullece lo que ha pasado, simplemente que yo no me he dejado De ningún cabrón que me ha bajado, pues yo me he alzado y se la han velado Con mis homeboys que están al lado, mío, al chile y estimo al que me ha apoyado Y al que ha difamado la mano ha masticado, todo se regresa Tarde que temprano hermano, la vida me ha enseñado dos que tres vivencias Al chile solo con fieles te quedas Al chile solo con fieles te quedas Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confíes en nadie, todos por el secreto y al final de todo solo son recuerdos Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confíes en nadie, todos por el secreto y al final de todo solo son recuerdos Arrieros somos y en el camino andamos, nuestra vida perdida en un gramo la inhalamos No te hablo de lisas, ni tampoco de varo, pero calla mi esquina y si quieres te la prestamos Apariencia de loco y los ojos de marihuana, la gente me ve mal y me avientan los marranos Pero sigo volando en mi vida perdida, me metí al callejón y ya no encuentro salida Me quedé sin saliva por fumar moda bien chida, ando volando bajo retumbando sus bocinas Retumbando sus bocinas, yo ya no encuentro salida Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confíes en nadie, todos por el secreto y al final de todo solo son recuerdos Vida ya perdida por drogas y el dinero, tarde que temprano sale el traicionero No confíes en nadie, todos por el sendero y al final de todo solo son recuerdos Ah, eh, 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 eh Gracias por ver el video.